Bueno, algunos compañeros están trabajando en el proyecto de ley para poder cumplir una demanda de la ciudadanía de tener una ley que ayude a luchar contra la corrupción. La ley de colaboración eficaz ha sido eficiente en otros países para perseguir el delito, principalmente a aquellos autores intelectuales a los cuales no les llega el brazo de la justicia. A través de la colaboración eficaz, las personas que tuvieron una participación en el delito menor pueden señalar a los que dirigieron toda la operación del delito, en este caso la corrupción. Por ejemplo, vamos a poder saber a través de un colaborador eficaz quien dio la orden para matar a Berta Cáceres por decir un caso emblemático. Así que esta ley es necesaria y se va a impulsar desde el Congreso Nacional porque la están pidiendo los operadores de justicia porque queremos que cuando venga la Sisi tenga todas las herramientas para encontrar los culpables de la corrupción y meterlos presos. Si es que eso es, mire, la ley de colaboración eficaz ustedes la pueden ver reflejada, por ejemplo, en los casos que se llevan allá en las cortes de Estados Unidos, en este caso de narcotráfico. A los que cometieron el delito, pero un delito menor, se les beneficia con algunos beneficios para poder señalar a los que dirigieron las operaciones de narcotráfico. ¿Cuál es el sentido? El sentido es realmente desarticular las grandes mafias y las grandes bandas criminales y como las bandas criminales de la corrupción. No lo que tenemos ahora. Que si usted ve ahora, todas nuestras cárceles están llenas de los que cometieron delitos y que no tienen dinero para pagar un abogado. De los que cometieron el delito, pero lo hicieron en menor escala. Pero en los delitos de cuello blanco ninguno está en preso. Lo que buscamos es que lleguen los que cometieron el delito, los que lo pensaron y los que lo idealizaron y los que realmente ejecutaron la dirección de esas bandas criminales que han robado los recursos del pueblo hondureño, en este caso de la corrupción. En el Congreso Nacional aprobamos una amnestía. La amnestía es general. Ahora, la amnestía lo que busca es que salgan de las cárceles todos aquellos ciudadanos que se opusieron al golpe de Estado. Los perseguidos políticos, por el caso, por ejemplo, de Guapinol, los que luchan por la tierra, los que luchan por los bosques, los que luchan por los recursos naturales, los que luchan por las causas justas. La amnestía no está para la corrupción. La amnestía no está para un caso particular, para que se aprovechen los que le han robado al pueblo hondureño. Pero nosotros dejamos determinadas dos cosas. Primero, el que se crea perseguido político debe conseguir una constancia o una certificación en COFADE y en derechos humanos. Luego, irse a un juez. Al final, el juez es el que dictamina si es perseguido político o no es perseguido político. Al final, es el mismo juez el que tiene la decisión en sus manos. Nosotros lo que le hacemos es un llamado a los jueces. Impartan la justicia correctamente. La ley no debe beneficiar a nadie que hizo actos de corrupción. Ahora, todos estos casos que se mencionan, yo no le puedo decir si este ciudadano es perseguido político o no, porque yo no conozco el caso. Pero sí, ustedes le pueden ir a preguntar al juez y que el juez nos diga si realmente él es un perseguido político o fue favorecido por una ley justa o un acto de corrupción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!